Entra y empieza a generarse toda esta historia con esta chica, Alison, y bla, 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 y es como... Yo era como, otra vez. Sin embargo, esta chica rubia lo cambió todo. Alison Ekman le movió el piso a Marco Ferry. Así lo entendía Glenn, quien desde su casa veía los coqueteos de su novio con esta mujer estadounidense. A ella le gustaba él, pero él decía que eran amigos, pero ella a mí no me soportaba. Yo intentaba soportarla, pero en el fondo no podía. Y bueno, era un triángulo ridículo. No se pudo llegar a ningún... a buen destino. ¿Qué tenía que decir Marco de Alison? ¿Lo hizo dudar en su relación con Ailén? ¿O somos nosotros los mal pensados? Nunca tuve más de una amistad con Alison. De mi parte fue siempre claro, al interno del GHB y afuera, que con ella siempre lo que buscaba era una amistad. Una cosa lo que nos puede decir Marco, y otra lo que muestran las imágenes del programa. ¿No las ha visto? Ponga atención. Aquí también. A ver, estás loco. Dale, te quiero con pelo, si sin pena. No, te quiero más con pelo. Hola. Es más tierna, es más tierna. Es más tierna. Más tierna. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Que sacas la mejor parte de mí. Ah, eso es bueno. ¿Sabes por qué me gustas? ¿Por qué necesitas un hombre como yo en tu vida? La factura que le va a pasar a Marco. El toqueo que se tiene con Alison. ¿Le parece que Ailén tenía motivos para preocuparse? Les veo y no lo entiendo. Ni hablar, ni reír, ni hacer bromas. Es esto. Ella no quiere ceder. Tiene envidia de una amistad que vas a hacer tú. O sea, ok, pero Marco, haz algo. Con ella o conmigo, haz algo. Estos coqueteos fueron como una bomba para Ailén, que le dejó claro a Marco que lo estaba pasando mal cuando hablaron por teléfono y cuando se reencontraron. Nochecitas de yenga y cancioncitas de amor o tonterías las dejamos aparte, ¿ok? Eso es todo lo que te voy a decir. Eso fue justamente uno de los quiebres más importantes que he sentido en mi corazón. Y en el momento en que yo tenía la necesidad de tener el apoyo de la persona que en ese momento era lo más importante para mí me ha fallado. Y me ha fallado después de que yo no he hecho nada que pudiese representar una traición hacia ella en ese programa. Hoy te quería dar un beso. Te quería decirte cuánto me has extrañado. Querías escuchar dos palabras lindas de tu boca que no escucho hace dos meses. ¿Entiendes? Quiero darte un beso. Esa es tu recepción. Esa es lo que me merezco. Estamos presentando el escándalo de la semana. Según Marco, fue esta actitud de Ailén lo que provocó en parte sus ganas de terminar con la relación. La situación llegó a tal punto que Ailén decidió ingresar al reality como participante. Y lejos de solucionar los problemas, lo que vivieron cada uno de ellos fue una verdadera pesadilla. No soy un muerdo. Me ignoraste. Me ignoraste. Basta, se acabó. Me ignoraste. Basta. Estuve un mes adentro con él y también con esa chica, con Alison. Y bueno, las cosas no resultaron muy bien. Era pelea a diario, discusiones. No podíamos estar bien. No había forma. Yo intentaba, pero no se podía. No entiendo más a lo que viniste. ¿Cómo si no te conociera en estos días? ¿Me entiendes? Siento en cuenta algo para tocarme las pelotas por tus celos mentales que tienen de la nada. Cuando ella entró, yo la he pasado muy mal. La he pasado muy mal porque estuve todo el tiempo intentando hacer entender a Ailén que con Alison solo quería ser amigo. Y creo que Alison tampoco entendió mi relación con Ailén y me juzgó bastante. y siento que no lo tuve en ninguna de las dos partes y la he pasado muy mal. Una vez que terminó el reality, los problemas y rumores de infidelidad no cesaron. De hecho, según nos contó Ailén, Marco se habría juntado con Alison y no precisamente a conversar. Me llegaron versiones, me llegaron incluso versiones del propio novio, o sea, el que era novio de Alison la dejó, en teoría, porque le dijo que se vio con Marco. Este es Antonio Rafaschi, expareja de Alison y que le habría contado a Ailén de este encuentro secreto entre Marco y Alison. Obviamente, Ferri tenía mucho que decir al respecto. Sinceramente, me da bastante gracia la situación porque no fue así y nadie puede probar el contrario. Ahora bien, esta no es la única chica con la que se lo ha vinculado en España, ya que los medios de la península aseguraron que Marco conoció a otra mujer, una rusa llamada Lidia. De hecho, dicen que fue la única mujer que habría estado presente en el cumpleaños del modelo. Incluso, que él habría alargado su estadía en Barcelona para quedarse al cumpleaños de ella. Es un momento de los fans de los cuales se ha creído a Ailén también. Sí, a Ailidia, a Inieves, este fin de semana tenemos otra que se llama Raquel, tenemos a Alison también que salió a decir que se acostó con él. No, sí, te digo que llenabas el estudio de sillas con chicas. En esta entrevista con Marco, uno de los temas que salió tiene que ver con los celos casi enfermizos de Ailén, lo que también habría provocado el desgaste. Será tan así porque la Argentina tiene una versión muy distinta del tema. Katy, en algún momento Marco mencionó a Ailén, ¿qué te dijo sobre él? Cuando ya estábamos en la habitación los dos solos me decía que estaba cansado de cada vez que se metía a la ducha y a la revisar el celular, que él podía sacarla. No tengo su clave. Estoy diciendo lo que él me decía que le dijo que podía pasar un día entero con ella, llevarla a comer, ver una película y llegaba la noche que quería salir con sus amigos y ella ponía la cara, se taimaba, andaba todo el rato enojada. Entonces como que a él le daba como lata a eso que estaba aburrido. Sí, es muy celosa a Ailén, sí, Ailén es muy celosa. La misma fiesta en la cual yo llevaba a Ailén cuando recién empezamos nuestra relación después de Amor a Prueba para hacer entender que no había nada sucio, que si mis amigos querían hacer lo que les apetece no significa que yo tenía que hacerlo también. Él dice que era una vez al mes, pero igualmente esa vez al mes a mí era como que me costaba entenderlo el tipo de salidas que son con mesas en reservados, con chicas y no sé, me molestaba. A esta altura yo no sé qué creer, es que las versiones son demasiado distintas. Es por eso que hoy Marco Ferri en el estudio de primer plano da la cara y responde a todas las acusaciones en su contra. Le tenía mucho cariño, pero bueno, parece que se está tirando toda la basura, definitivamente. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor, y de papel, y de papel. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí estaba entonces el escándalo de la ceremonia.